Ministerio del Interior Teniendo como resultado la detención de dos ciudadanos colombianos, vamos de este momento a llevarles a la Fiscalía, asimismo se les encontró unos celulares que no justificaron, lo que nos llama mucho la atención es que los celulares encontramos en el techo, en el tumbado, no estaba en una parte visible, tenían escondidos en diferentes partes del techo, de la misma manera tienen cargadores, accesorios diferentes para los celulares, en la parte más arriba encontramos igualmente seis bolitas de una sustancia blanca que presumiblemente es cocaína, eso sería lo que hemos conseguido en este operativo mitos de seguridad que hicimos conjuntamente con todas las instituciones que previamente, les repito, coordinamos y nos reunimos días atrás, tenemos dos señores jefes, diez señores oficiales y doscientos señores policías. El objetivo es quitar la gente, el mito de inseguridad que tiene el sector, ustedes saben que todas las personas tienen que es peligroso circular por este barrio, que no hay como circular, entonces ahorita vamos a hacer un empoderamiento del barrio y del sector, ustedes ven que son varios sectores que estamos rompiendo el mito de seguridad, entonces vamos a empoderarnos de esos sectores más complicados, en donde la gente cree que hay inseguridad para dar otro tipo de bienestar, inclusive la gente moradora de los sectores. Se ha podido verificar que en los hoteles hemos encontrado a personas extranjeras, en este momento se están verificando si son legales o no, también hemos podido verificar que no están cumpliendo con los permisos de funcionamiento, en un hostal hemos podido encontrar también celular.